Esta semana, la ruta de los comités de reforma agraria arrancó aquí en San Ángel Magdalena. Un pueblo que va de la tristeza a la esperanza con la reforma agraria, con una maravillosa y masiva participación. Más de 650 familias han sido desplazadas de aquí. Hoy están con la esperanza de que la reforma agraria les devuelva las tierras que perdieron y vuelvan a ser propietarios de ellas. Toda la vida he vivido de la agricultura, de maíz, la yuca, jongolí, fríjol. De 14 años en adelante trabajando toda la vida así, pero nunca he llegado a tener tierra. Siempre nos echaban embustes. No, ahora sí nos vamos a ayudar. ¿Qué va? Todo se volvió, fue puro papel. Si no ahora, con la posibilidad del presidente que tenemos ahora, es que estamos realizando ese proyecto de que nos salga la reforma agraria. ¿Tiene la esperanza de este gobierno? Este gobierno sí la tenemos, porque ya nosotros estamos registrados, está en el mismo Bogotá, estamos la asociación registrada y todo. Esta reforma agraria es imparable en el Magdalena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!